Hola, ahora sí los voy a hacer correr, a ver si tienen buena... Ah, padrísimo, estuvo divino, me encantó. ¿Qué tal, Sipo? Rico, no soy muy tequilera, pero la verdad estaba rico, muy lindo la fiesta, espectacular, espectacular todo, la recepción muy padre. Bueno, Marco, se distingue por ser un hombre sencillo, se distingue por... Porque me encanta estar con él y con su familia, con Cristi, estaban sus hijas, su suegra, la Cristi, que es una adorada, preciosa, él que es un tipazo. Entonces yo me la pasé bomba. ¿Y cumpliste el sueño de cantar con él? Yo fui, no estaba preparado a estar cantando, pero él me dijo, oye, ¿te echas un palomazo? Pues yo, José. Con los tequilas ya, claro. No, hombre, qué pasa. Oye, Yuri, quisimos preguntarte del tema de Sasha, ¿qué opinas de mí? No, nada, no quiero hablar de eso, no me corresponde, mi amor, de veras. Pero tú llegaste a sufrir a cosas como él. No, chicos, no voy a hablar de eso. Pero lo vas a hablar en la serie. ¿De qué? Sí. No. Tú dijiste que no ibas a callar nada. No, no es un adelanto. Sí, pero hasta que salga, hasta que salga. Me tienen prohibido hablar mucho de la serie, porque si no, qué chiste. Si les suelto el chisme a ustedes, ya nadie la va a ver. Pero tú llegaste a vivir algo de eso con Luis de Llano y con... ¿Ya tú sabías de esa relación? No, no voy a hablar de eso, chicos, de veras. No me pregunten de algo. ¿Por qué tengo que opinar yo? A ver, ahora te pregunto. Eres una voz autorizada. ¿Eh? Eres una voz autorizada. No. Es una mujer. Es una mujer. ¿Cuál es la mujer? ¿Hizo bien? Hay cosas que uno puede hablar y hay cosas que uno no debe de hablar. Claro. Calladita nos vemos más bonitas, así que no voy a hablar respecto a eso. ¿Levantar la voz? ¿Eh? Sasha hizo bien levantar la voz. ¿Está bien levantar la voz cuando se cifra acoso, no? ¿Y más en ese día importante? Hay que levantar la voz. Hay que levantar la voz. Pero hasta ahí, ya. Ya no me pregunten más. ¿Has hablado con ella? Oye, Yuri, quisiera preguntar. Este Gil estaba buenísimo, no saben. ¿Qué mensaje le mandas a Horacio Palencia ahorita que está sido acusado de haber plagiado el tema en el razón? No sé, mi amor. No sé, no sé. No me pregunten de nadie. No sé. Recuerden que esto hay que respetarlo. Oye, pero ya la autoridad la buscó y le dijo que la puede atender porque es viable, no, que lo haga a estas alturas. No sé, mi amor. Yo no estoy en su... ¿Tú lo harías? Yo no estoy en el papel que ella está. Ella tiene todo el derecho de hacer lo que quiera. No me pregunten. Como madre, ¿qué? ¿Cómo darías estos temas? El tequila estaba buenísimo. Como madre, como madre. Pero también estuviste en ese lugar. Nos echamos el palomazo. Yurip, pero si tú estuvieras en ese lugar y la fiscalía te hace llamar, te dice que te atiende tu caso, ¿sí lo denunciarías? ¿Qué necio eres, de veras? No les voy a contestar. En el mes de la mujer, en el que la mujer tiene que calzar la voz, Yurip. ¿Eh? En el que la mujer viene a calzar la voz, en todas las cosas que ella se puso en algún momento. Ya está, me da risa. Público precioso, discúlpenlos, de veras. Son muy necios. Les voy a dar un sapi un día. Es importante, es que tú estuvieras a tratar de tus hijos, ¿no? No, mi amor. Yo no soy tan importante para esas cosas. Yo no soy juez. Pero como mujer... Yo no soy juez. Sí, como mujer, yo pienso que no nos podemos caer. Que sí, tenemos que caminar en esa marcha ahí, para que nos oigan a las mujeres, para que hagan, para que hagan justicia. ¿Qué nos ha repitado? A todas esas mujeres que han desaparecido, sí. Yo apoyo a las mujeres. Soy mujer. Tengo una hija. Y no quisiera que a mi hija le pasara nada. Y a Sasha, ¿entonces la apoyarías como mujer? Oye, ¿qué me deseas el apoyo le envías? ¡Ya! Yo ya en esa época como que se vio mucho ese tema, ¿no? De acoso y todo, y hasta ahora como que están saliendo... Sí, ¿no? ¿Cuándo hablarás tú? No, pues en mi serie. No, porque yo no tuve ese tipo de cosas. Lo mío fue otra cosa. Oye, pero Luisita, en un momento, ¿trabajaste con él? ¿A quién es eso? Si usted, de veras, me va a salir el Espíritu Santo y te voy a dar tus mocasos, de veras. ¿Por qué ya trabajaste con él? Cuéntanos cómo fue tu relación. No voy a hablar ninguno de los dos, de veras, chicos. Yo no soy tío para hablar de nadie, y sobre todo eso, que es tan delicado. De veras, respeten mi decisión. Ustedes saben que siempre les contesto, siempre doy la cara para todos. Mírala, con cosas mías. No pregunten, pero las cosas de los demás, no. Yo pienso que hay cosas que uno puede tener una... Pues algo que uno puede decir, pero ya cosas tan delicadas, chicos, de verdad. Yo pienso que no soy juez, para eso existen las autoridades. Es algo muy personal de Sasha. Respeto, respeto su decisión y tantán. No soy quien para decir, estuvo bien, estuvo mal, fíjate que el hombre, que sí que lo maten. Pues yo no soy juez, yo soy una terrestre más en este planeta Tierra. Les agradezco mucho que para ustedes es importante mi opinión, pero en estas cosas creo que no. No, mi opinión no es importante. Salud, después de lo que salió del COVID, me dijo Maribel que había hablado contigo, porque ella aparece en esa misma presión, nada más que ella se le baja la presión y ya... Sí, a mí se me sube. ¿Y estas cosas no van a decir? Sí, ya. Bendito sea Dios, ya vamos a un 90% que ya voy de salida. Me hice mis exámenes hace como tres semanas y el doctor me dijo que sí, que sí, soy de las pocas de la disautonomía de COVID, que está avanzando bastante rápido, porque hay mucha gente que dura más de un año con la disautonomía. Y sí, se ha hablado con mi Mari, que me ha dado algunos consejitos, ella padece de disautonomía. La disautonomía de ella creo que es de por vida, la mía no, la mía es pasajera, es por COVID. Hay dos tipos de disautonomía, la disautonomía que es desde o muy joven, o ya es para toda la vida, y la mía que es temporera, que es por un tiempo nada más. Yo diría, como artista, ¿qué te parece? ¿Cuál es el tema de que ella dijo como artista? No voy a hablar de ella, qué necio soy, ya me tengo que ir. ¿A dónde quieres agregar de Sasha? Nada, nada, no quiero hablar de nadie, no sean necios. Música, nueva canción, un dueto con Sasha. Me encantaría, sí, de eso sí, me encantaría hacer un dueto con mi Sasha linda, la conozco desde hace mucho tiempo, la quiero mucho, es una lindura. Ahora, ¿qué te puedo decir? Pues tengo el privilegio de conocer a toda la gente, a mucha gente del medio artístico que quiero, respeto, y cuando le suceden cosas, pues uno tiene que respetar, esas cosas uno no debe de hablar. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, chicos. Habrá un tema de plagio. Gracias. Un tema de Horacio Palencia. Es que no sé de lo que me están hablando, ¿qué no ven que yo estaba en tequilada? No es cierto, gracias. Gracias, chicos. Es importante porque en algún momento se puede decir que cantas un tema de alguien que según plagió, aunque conocemos a Horacio Palencia que es un gran compositor, un gran cantante también, y ahora le dicen que plagió una canción. Bueno, que de manera permanente... Ese chisme no me lo sé enterito. Pero ¿qué puede decir Horacio Palencia como compositor? ¿Él crees que es capaz de plagiar una canción? Ya me lo tengo que ir.